y hola amigos que tal como están espero que bien y en este vídeo les vengo a traer un plugin pad para mini world block arc bueno pues en este vídeo pues les vengo a traer el plugin de como domar o tener mejor dicho pues el jefe de la luna que se llama el coloso algo así realmente nunca me aprendió el nombre porque nunca he luchado con él pero muchas personas le había gustado pues tener uno de esos pues andar con él y todo eso y puedes hacer muchas cosas con él entonces ahora les voy a enseñar cómo domarlo aunque no se pueda domar pero con este plugin pad podremos hacerlo bueno voy a explicarle de una forma más o menos ya que pues no soy tan bueno en explicar pero bueno por acá está este coloso pero antes de todo quiero buscarlo ya que pues me quiero asegurar del nombre no quiero después que me digan bueno dijiste es el nombre mal todo el momento entonces no quiero eso entonces vamos a buscar por aquí la estatua de ese jefe si se llama coloso no estoy diciendo nada mal bueno entonces este coloso realmente pues es un jefe muy poderoso aunque no se pueda tomar en survival pero se puede tomar aquí en este mapa porque porque ahora podemos montarlo si escuchan algún ruido pues perdón por eso como mira me voy a poner en tercera persona hay un pequeño error en minibor que pues no deja mirar muy bien cuando uno está montado pero en tercera persona en segunda persona si se puede más o menos ver bueno vamos a tercera persona algo así a ver si podemos y como mira si andamos andamos a una velocidad tremenda ya que pues esas patatas son musculotes no mames de guau y si no me quieren tener que estoy montado en este momento se mira como algo raro como un movimiento todo raro pero es que estoy andando con él y así son los movimientos y así es el juego hecho y programado para que se mueva así entonces realmente yo no maneje nada de esto realmente yo pues creé el mods mejor dicho el plugins pero en los movimientos ya son del juego bueno por acá como mira ya los podemos montar y todo eso realmente no toca domarlo y eso sólo que pues nada más coloque ya no necesita ni que domar lo nada más con el huevo por acá que es el huevo desde el jefe lo coloca y listo ya está hecho ya lo pueden tomar bueno normalmente ya pues ya ha tomado y todo eso pero otra cosa que viene esto es que viene un arma llamada paleta si esta arma paleta es muy poderosa bueno se escapó y tira algo raro que tira el jefe y lo mata instantáneamente súper poderosa eso y si quieren ver el jefe verdadero pues vamos a verlo pues no quise mejorar el jefe verdadero porque algunas personas dirán bueno pues eso ya es mucha trampa si lo hago aunque muchas personas les gustaría que pues se pudiera montar el verdadero verdadero coloso si se puede realmente yo ya lo mejore lo convertí en mi skin y todo eso le cambié el modelo lo hice pues realmente lo cambié y pues si se puede el problema este muchas personas no les gustaría ya que pues es un jefe muy bueno para pelear y todo eso y pues al domarlo no tiene gracia juzgarlo entonces por eso no hice por eso yo creé una copia y pues para que ustedes luchen contra él bueno aquí estamos en la luna y vamos a invocarlo ahorita les voy a enseñar cómo puedes instalar lo mejor dicho y eso pues por acá colocamos esto colocamos esto esto bueno y de unas le doy como un tutorial de cómo instalarlo en esta parte me callo porque se está trabando no quiero que después la grabación pare por mi culpa ya que pues estoy grabando y estoy grabando muy bien para eso bueno es muy fácil realmente ya y sólo falta verlo y también voy a invocar mi jefe entonces vamos a tener dos jefes a la vez pero yo también voy a dispararle con la paleta entonces pues va a ser una pelea épica pues este mod bueno plugins lo puedo actualizar y puedo meterle muchísimas armas diferentes si usted le gusta pero si no apoyan mucho el vídeo pues no haré más cosas se me está trabando un montón listo ahí salió el mocoso y yo también sacó mi jefe entonces aunque no se pelee ni nada eso pero ese va a ser mi guardián y como mira yo puedo lanzarle esto que quita un montón de vida pero no tanto digamos pero si quita más que una espada normal quita más que cualquier cosa que hay en miniguar como mira la vida se está bajando muy rápido y pues aunque y bueno mientras que el me ataca y todo eso yo puedo estar encima de esto ya que pues el miculoso tiene la vida realmente realmente what the fuck qué pasó acá bueno tiene la vida de 10.000 entonces muy poderoso venga pero si no me puedo subir encima o qué pasa ah listo el problema es que no puedo ah me baja con razón pero como mira ya estamos matando muy rápido a estos vamos a matar a los minis a ver si son rapidito para matarlos venga realmente sí es complicado pero bueno chicos realmente ya les voy a enseñar cómo instalarlo ya ustedes mirarán qué van a hacer pueden trocar muchas cosas y eso si ustedes quieren que mejore este plugin para que este coloso ataque al otro coloso y todo eso entonces me lo pueden pedir en los comentarios y pues yo haré muchas cosas para tener todo eso bueno ahora les voy a enseñar cómo instalarlo porque muchas personas quieren tenerlo en su mapa y todo eso entonces primero vamos a meternos aquí en plugins y pues nos metemos el paquete plugins y por acá sólo está esto bueno realmente está el jam minerales que es otro vídeo diferente que voy a hacer entonces por acá no está el que yo quiero pues entonces vamos a instalarlo y como lo instalamos bueno pues es muy fácil y ahorita lo voy a enseñar y para eso voy a utilizar un mapa de prueba voy a instalar el plugins en este mapa y voy a entrar y voy a mirar que por acá no tiene nada instalado ni nada de eso entonces ese mapa lo va a coger de prueba el de pruebas y esto entonces ahora lo que vamos a hacer es salir de minibor para instalar el pa plugin en el juego y después lo instalamos en el mapa y bueno amigos ya continuamos con la instalación y lo que vamos a hacer es instalar esta aplicación llamada speed explorer voy a dejarlo en la descripción de este vídeo por la plataforma mediafire y también voy a dejar un link para para que estar en el paquete plugin que se llama jefe lunar bueno ese es el nombre de pues el paquete y bueno ya cuando de estar del archivo que pues es el paquete plugin y estar la aplicación y la instale entonces lo que vamos a hacer es entrar a speed explorer que es una buena aplicación si no quieren utilizar esta aplicación pueden utilizar otra no estoy obligando que la utilice pero yo se la recomiendo bueno ahora vamos a entrar a donde dice internal storage vamos a buscar la tarpeta llamada doloat o destardas y entramos y en esta parte aparecen todas las cosas que nosotros destardamos entonces va a aparecer un archivo llamado jefe lunar punto sit que es este archivo si no le aparece es porque ustedes no lo han destardado como les digo va a estar en la descripción por la plataforma muy es muy fácil de destardar bueno ahora vamos a seleccionar el archivo y ya con eso vamos a los tres puntos o si no donde dice más y en esta parte vamos donde dice extraer a y le damos ok en esta partecita se está descomprimiendo y no se demora casi nada entonces cuando pasa ese proceso va a crear una tarpeta llamada jefe lunar cuando entramos va a aparecer otra tarpeta llamada jefe lunar y aparece una rayita y muchos números si realmente esos números son muy importantes no haya también el nombre porque si lo hace no va a funcionar entonces nada más estoy renombrando volvamos de forma para mostrarle cómo se llama el archivo cuando entramos va a aparecer behavior reducer icon y otras cosas más pero como le digo vamos a retroceder y esa tarpeta llamada jefe y la rayita con los números es muy importante porque es el pal plugin que va a hacer funcionar todo lo que yo tengo en forma de lo que yo hice y lo que le mostré a ustedes bueno vamos a seleccionar esta tarpeta vamos a los tres puntos y le damos donde dice mover a en esa parte aparece todo esto y vamos a usar la tarpeta llamada mini play entramos a esa tarpeta entramos a la tarpeta que hay y entramos a data y aquí vamos a buscar la tarpeta llamada mods si entramos le damos ok y listo ya con eso movimos la tarpeta y ahora sólo falta entrar a mini word para disfrutar entonces ahora vamos a instalar ese plugin al mapa bueno amigos ya volvimos y ahora pues ya hicimos el proceso de instalación y pues es muy fácil ahora sólo falta ir a plugins en esa partecita de paquete plugin miramos que si esto aparece donde se llama jefe o satudroy y aparece todo esto muy bien en forma como está acá entonces ya hicimos todo el proceso como mira es muy fácil de hacer entonces vamos a entrar un mapa como el de pruebas vamos a buscar por acá este pruebas lo elegimos vamos en la parte de los plugins del mapa y vamos a paquete plugins y añadimos a donde dice más le colocamos el más y como mira aparecen dos y aparecen dos ha mineral este es otro video es otro plugin pero nosotros instalamos el de jefe entonces anterior no estaba pero como instalamos ahora va a estar entonces le damos más y le damos confirmar entonces iniciamos el juego y pues ya tenemos todo instalado donde encontramos todo esto pues vamos al inventario espero que no se trabe esto vamos en la parte donde dice editar y como les digo para que funcione esto muy bien necesita un mapa personalizado ya que pues si no instala en otro mapa pues no podrá utilizarlo ya que pues están personalizados las cosas y como mira ya funciona todo bien ya tenemos todas las cosas tenemos esto también y quiero mostrarle algo y si estamos atrás y toma como mira aquí está el jefe tiene mil de vida velocidad mil salto mil y tiene para triarse aunque dice que el servidor no sirve algo así lástima bueno chicos si ustedes tienen más vídeos sobre esto si este vídeo pues llega por ahí a 100 likes que es mucho si llega haré una segunda parte de esto en forma que voy a evolucionar esto voy a hacer el hermano con diferentes textura voy a hacerlo más fuerte con diferentes habilidades en forma que pronto planee o si no que ande por el agua o por la lava y diferentes cosas para que ataque al otro y armas diferentes y poderosas entonces sería un plugin completo este sería como un 0.1 y el resto pues sería un 0.2 completa en forma que si les gustaría que yo termine este plugins que si da y y haga pues un plugin súper poderoso y todo eso ya que pues este vídeo nada más para domarlo entonces si quiere otro plugins súper evolucionado como este entonces llegamos a 100 likes para hacer eso entonces si llega a este vídeo a 100 likes entonces haré una segunda parte bueno chicos como mira me puedo subir y ahora sí andar y puedo hacer muchas cosas voy a saltar a ver y como mira voy a bajar para que mire que sí salte ahí viene trayendo aunque yo soy más rápido toma como mira si me puedo subir sino que yo me sube en este puño entonces eso es lo que pasa que no puedo mirar mucho pero si me pongo en tercera persona y todo eso sí puedo ver más o menos a dónde puedo este la ubicación donde yo me siento no se puede ver no se puede modificar entonces así es el juego y bueno chicos espero que les guste y todo eso entonces si quiere más vídeos como esto entonces dale like y suscríbete y adiós chau chau